No, es que la aceptan a veces mejor acá. ¿Ah? Vamos. Bueno, es la primera estroja, ¿no? Pero me parece que es una canción ícono de Colombia, ¿no? Sí. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del blanco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua que partía del blanco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Serpenteando el vendaval se estremecía y pasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía achonándola de luz y de leyenda era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua era la piragua era la piragua era la piragua la piragua la piragua la piragua a las playas de amor en Chimichagua muchas gracias claro, ahora, la historia colombiana tú cuéntame quién fue Cubillos creo que era un revolucionario, ¿no? Sí que marca que marca